Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora que estás mirando este video. Te saluda Adelfa Ignacio. Hoy te voy a compartir si te has estado preguntando o si ya eres miembro afiliado dentro de Vida Divina, bueno, y te estás preguntando cómo hacer mis órdenes en mi oficina virtual, ¿cierto? Bueno, pues hoy te voy a enseñar cómo es que puedes comenzar a hacer tus órdenes en nuestra oficina, en tu back office. Todos contamos con una oficina virtual como esta, ¿ok? Una vez que ya estés dentro de tu oficina virtual, que obviamente la persona que te inscribió debió de haberte dado un número de ID y obviamente con un password para que tú puedas entrar a tu oficina virtual. Una vez que tú estés aquí dentro de tu oficina virtual, lo que vas a hacer es ir aquí donde dice órdenes. Si puedes ver aquí donde dice órdenes, ahorita te estoy señalando órdenes, ¿cierto? Cuando tú le das un clic aquí donde dice órdenes, te va a salir esto. Aquí va a salir, aquí órdenes, compra. Si le das un clic donde dice carrito, compra, te va a salir crear nueva orden. Le vas a dar un clic donde dice crear nueva orden y automáticamente te va a llevar a donde están los productos. Aquí puedes ver los productos que están dentro de nuestra back office. En este caso tenemos lo que es Gano, Mars, Ouch, Site. Y aquí tú puedes entrar y ver muchos, muchos artículos que tenemos en stock. Tenemos aquí, están los demás cápsulas. Y supongamos que tú dices, ¿sabes qué? Quiero ordenar 10 cápsulas Gano. Bueno, vas a checar aquí en esta cajita donde te estoy señalando, donde estoy mostrando en este momento. Aquí, por ejemplo, yo estoy ordenando 10 cápsulas Gano, ¿ok? Y entonces una vez que tú seleccionas que quieres 10 productos en esa cajita, pones la cantidad de productos que tú quieres. De hecho, aquí puedes ver, están los precios de nuestros productos. Cada cápsula tiene 40 puntos de volumen y cuesta 45 dólares. A ti como socio, como miembro ya de nuestra empresa Vida Divina, pues los productos ya te están costando 45 dólares. Una vez que seleccionaste la cantidad de productos que tú quieres, le vas a dar un clic aquí donde dice Añadir Artículos, ¿ok? Y vas a seguir mirando qué más productos quieres. Bueno, en este caso yo estoy ordenando 10 cápsulas Ignite, 10 cápsulas Life. Igual, tienes que asegurarte de añadirlo a tu carrito. Aquí, Añadir Artículos, tienes que darle un clic para que se vaya a lo que es a la canastita. Seleccionas la cantidad y le pones Añadir Artículos. Una vez que haces esto, te vas a esperar, cada que tú añades un producto a tu canasta de compras, te va a salir esta cajita color gris, ¿ok? Y si en caso de que estés haciendo tu orden desde tu computadora, te va a salir esta cajita que dice que añadiste o agregaste lo que es la cápsula Ignite. Aquí te dice la cantidad de productos que tú ya agregaste en tu canasta de compras, ¿cierto? Una vez que hayas hecho eso, vas a ir aquí en esta parte donde dice checar cuántos productos ordenaste. Aquí te va a decir la cantidad de productos. Aquí dice 30 artículos en el carrito. Eso significa que has seleccionado 30 productos para comprar. Siguiente, ¿qué es lo que sigue? Bueno, siguiente, le das un clic encima de aquí donde dice 30 artículos y de esa manera te va a poder llevar a donde están ya obviamente la forma para hacer el pago, para proceder el pago. Aquí están, te aseguras que sea el producto que ordenaste. Son 10 ganos, 10 live, 10 Ignites. Aquí está la cantidad, aquí está el precio de cada producto. De este lado está lo que, pues el total, ¿no? De cada producto. Aquí puedes ver la cantidad que tú vas a pagar. Aquí va a estar la cantidad y van a estar los 24 dólares de envío que te cobran por enviarlo. Dependiendo de qué lugar te encuentras, varía lo que es el envío, ¿ok? En este caso, si estás dentro de Estados Unidos, más o menos esto es lo que te viene saliendo el envío. Pero sabemos que cada persona paga diferente de envío, ¿ok? Entonces, aquí tenemos eso. Ya está el precio. Te aseguras de que esté bien, de que sean los productos que tú seleccionaste. Una vez que hayas hecho eso, pasamos a lo siguiente. Aquí vas a ver dónde está la casilla para hacer el pago. Aquí dice información de la tarjeta con la que tú vas a hacer el pago. Se aceptan tarjetas American Express, Visa, MasterCard, Discover. Estas son las tarjetas que tú puedes usar para hacer tu pago. El nombre que va aquí es el nombre que está en la tarjeta con la que tú vas a pagar. Supongamos, me llamo Verónica Hernández. Bueno, pones tu nombre completo, así como está en tu tarjeta. Y aquí vas a poner los 16 dígitos que tiene lo que es tu tarjeta para hacer el pago. Asegúrate de poner la fecha de vencimiento que tiene tu tarjeta. Enfrente de tu tarjeta hay una fecha de vencimiento. Supongamos que es enero, que se vence en enero del 2020. Pues aquí vas a poner 22. Aquí vas a poner lo que es que expira tu tarjeta. Aquí en esta caja vas a poner los 3 dígitos, el código CBB2 que está atrás de tu tarjeta. Atrás de tu tarjeta tienen 3 dígitos. Bueno, aquí lo vas a poner. Te aseguras de que esté bien escrito. Y después de eso nos vamos a la siguiente. La siguiente es esta. Aquí vas a poner la dirección del envío. Es decir, todo donde te llegan tus estados de cuenta. Aquí vas a poner dónde recibes tus estados de cuenta. Ok. Vas a poner tu dirección. Mil disculpas. Creo que estamos un poquito adelantados. Ok. Esto va acá. Bueno, después de que hayas puesto tu información de tu tarjeta, los dígitos de tu tarjeta, lo que vas a hacer aquí es poner la dirección donde te llegan los estados de cuenta. Es decir, supongamos que esta es tu dirección. Asegúrate de poner bien la dirección, la ciudad, el estado y el código postal. ¿Cierto? Y si es Estados Unidos, pues aquí lo dejas donde dice United States. ¿Verdad? Y el envío. Después, el envío. ¿Dónde quieres que te llegue el envío tu producto? Bueno, tu producto te tiene que haber llegado aquí. Vamos a ver. Ojalá que no se haya movido. Vamos a ver. Ok. Este es lo que es el envío. Ok. Aquí vas a recibir. Acuérdate. Vas a poner la dirección de tu tarjeta donde te llegan los estados de cuenta de tu tarjeta. Y después vas a poner la información del envío. A dónde quieres que se te sea enviado el producto. Tu nombre. Ok. Que tú eres la persona que lo va a recibir. Tu dirección. Te aseguras de que aquí esté tu dirección. Donde dice ciudad, pones la ciudad. Donde dice estado, pones el estado. Y donde dice código postal, pones tu código postal. Y si es dentro de Estados Unidos, pues lo dejas aquí donde dice Estados Unidos. Y si es México o X país, pues bueno, vas a poner tu país. Y luego te aseguras de poner tu número de teléfono. Ok. Porque te van a llamar o te van a mandar un correo electrónico donde te dicen que ya te fue enviado tu paquete. Aquí está el precio del envío. Pero si tú le das un clic en esta casillita, te va a salir que si quieres el envío, o sea que se te sea enviado el paquete o quieres recogerlo en nuestra oficina Vida Divina. Si te encuentras cerca de la oficina de Vida Divina y quieres ir a recogerlo en la oficina, bueno, pues vas a seleccionar aquí y te va a salir Will Call Fontana o Will Call Vida Divina o como se llame la oficina donde vas a ir a recogerlo. Y solamente te van a cobrar, aquí en California te cobran 5 dólares en la oficina solamente por recogerlo en, digamos, en la oficina. Ok. Si no quieres que se te sea enviado. Una vez que ya hayas hecho eso, ya aquí no tienes que hacer nada. De hecho, automáticamente te va a salir esto. El impuesto, obviamente, yo como estoy en Los Ángeles, pues eso ya está. Y luego después de eso, sigue esto, de la dirección del envío, ¿verdad? Como te estaba diciendo, del envío se me hace que lo estoy poniendo hasta dos veces envío. Ok, te lo estoy poniendo hasta dos veces el envío. Aquí está lo que es la dirección donde te va a ser enviado el paquete, ¿cierto? Lo que ya te expliqué que del shipping aquí de Estados Unidos te cobra 24 dólares por el envío. O si lo quieres recoger en la oficina, puedes recogerlo y solamente si te cobra 5 dólares, te ahorras el envío. Una vez que hayas hecho eso, pues te vas a ir aquí donde dice instrucciones. Aquí es muy importante que pongas el nombre de la persona que va a estar en la casa para recibir tu paquete o la persona que te va a recoger tu producto en la oficina de Vida Divina. Por decir, si la persona que va a recoger el paquete se llama Verónica Hernández, como se llame la persona, esta persona tiene que llevar un ID con fotografía en la oficina para que le puedan entregar el paquete. Si no muestra su ID, su identificación, la persona no le van a mandar el paquete. Es muy importante que si vas a mandar a alguien a recoger tu paquete en la oficina, que lleve su ID para que se le entreguen la persona. Y aquí va a decir el nombre de la persona que va a recoger el paquete. Una vez que ya hiciste todo esto, vas a ingresar la orden donde dice ingresar orden. Solamente le vas a dar un clic. A veces se tarda un poquito el sistema. Solamente una vez dale un clic para que no se duplique la orden. Una vez que hayas dado un clic, te va a salir un cuadrito. Te esperas, te sale como un cuadrito. Ese va a ser tu recibo de compras. Ahí viene el número de orden para que tú lo puedas ir a recoger en la oficina o para que tú estés al pendiente cuando te llegue tu paquete. Si no te llega tu paquete, ya sabes qué hacer. Manda un correo a Vida Divina. De hecho, en tu oficina virtual, en otro video te explico cómo se hace eso. Pero esto es solamente por el día de hoy. Cómo hacer tus órdenes dentro de tu oficina virtual de Vida Divina. Aquí te dejo este video. Vuelvelo a ver si tienes alguna duda, alguna pregunta. Vuelve a ver el video. Realmente es súper fácil de hacer tus órdenes. Bueno, pues muchas gracias por mirar el video. Te deseo que tengas un extraordinario día. Estamos para ayudarte. Estamos para servirte. Se despide de ti Adelfa Ignacio. Nos vemos hasta el próximo video. Gracias.